Hola, hola hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más aquí en su canal Moda y Tendencia. Hoy compartiré contigo diferentes estilos en vestidos largos, combinaciones con encanto para mujeres de 30 y 40 años. Los hay de muchos estilos, en especial los estampados, son especiales para resaltar y alargar tu silueta. Pueden quedar muy bien con zapatillas, tacones, botas altas, sandalias, pero sea cual sea tu estilo, el vestido largo siempre será un acierto, una inversión absoluta de fondo de armario que puede solucionarlos los looks del día a día. Una prenda que se ha convertido en un amplio abanico de posibilidades. Si eres bajita, los estampados deben ser pequeños o también puedes utilizar los estampados a rayas verticales, son perfectos para poder alargar tu figura. Quédate hasta el final y si te ha gustado el video te invito a que te suscribas y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Apreciaría me pudieras apoyar con un like y compartiendo con tus amistades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!